¿Estamos? Espera, espera. Me cago en satana. ¡Estamos! Esta es la historia de este... El rompecebe. Un violador que estaba preso por... Me gusta violar todo lo que agarraba por ese rompecebe. Solo estaba aislado el vago. Habrá estado, este... Ponerle en cana... 8 años. Solo, aislado. Le dan la libertad porque se portaba bien. Las cosas que sale el rompecebe. Desesperado con las ganas de culiar que tenía. Entonces sale a la calle y no había nadie. Por ahí venía uno en bicicleta. Uno en bicicleta así nos mira y dice... Claro, vamos a saludar esta vez. ¡Eh, trole! Le dice así. ¡Hola! ¿Cómo andan? Le dice gangoso. ¿Gangue era? No era gangue. Era otra. No era gangue. Porque ya va a ver lo que le ha pasado. Y dice este... Se le prende la lampadita. ¡Eh! ¡Vení! ¡Vení! Le dice... Se vuelve el otro. ¿Qué pasa? No, dice que por fin encuentro algo para conversar. Así que dice que... Que se burlan de nosotros. Es verdad, a mí también pasa lo mismo. Los tipos empiezan a charlar. Es difícil. Vean gangos y culiar así. Decía el otro. Y en eso que están hablando le tira el rompecero. Le tira la vida y le dice... Che, dice... ¿Voy a decir que me han comentado? Dice que si se culian entre gangos, ¿no? Me cura. Y dice... Mentira. ¿Ven qué va a creer? Dice... Le gana la bicicleta. Dice... No sé. Dice... Le gana la bicicleta. Le dice el rompecero. ¡Ah, bueno! Así sí. Dice el otro gangos. Bueno. Dice... Ven aquí. Se baja el pantalón. Pero a veces se apoya a ver qué pasa. Saca el pingüe. El gano dice... Guardate que hay más. ¡Mete, mete! Le dice el rompecero. Le apoya así. La cabecita lo baja. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Dice el vago. ¡Mira! Había sabio ser cierto. Mira cómo estoy hablando. ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! El otro culiao. Bueno. Dice... Ponete ahí. Le dice... Se baja el pantalón. Y agarra y le manda a guardar. ¡Para! Cuídense acá un poquito. Me pateca mudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!